Buenos días, pertenezco al sector meteniedo de la parroquia Cherehue, del estado de Trujillo. Esta oportunidad la aprovecho para agradecer a todos los médicos cubanos, gracias a la Alianza Cuba-Venezuela, de la mano del gobernador del estado, Gerardo Márquez, alcaldesa del municipio de Bolívar, Mara Auxiliadora Núñez, y a todo el grupo político que aquí labora. Por mi parte, le colaboro con el mayor esfuerzo en cuanto a mi cargo respecto, que es el transporte, de gran fortaleza esta alianza que hoy tenemos acá, y les agradezco de todo corazón su más grande labor y eficiencia a todos los pueblos cubanos. Gracias por todo.